Ciudades y espacios evolucionan hacia modelos más humanos. Diseño, tecnología, conectividad, confort acústico y visual son elementos esenciales en nuestra vida cotidiana. La mejora de la experiencia de uso de los lugares de trabajo estimulará la productividad y la... Llevamos casi 100 años demostrando nuestra vocación por adelantarnos a los tiempos, siempre al lado de nuestros clientes. Esta es la fuerza que nos impulsa a seguir transformándonos sin descanso. Es el momento de reflejar la nueva telefónica. Por eso transformamos nuestra identidad. Aragón se ha posicionado como una referencia en su apuesta por la excelencia. Desde 1997, más de 1.000 organizaciones han implantado el modelo europeo de gestión... Estrategia 2025 Impulsamos la competitividad de las empresas y el desarrollo de la sociedad con estándares que generan confianza. UNE es reconocida como una organización ejemplar en su ecosistema. Nosotros, el equipo de Rodopi, hemos trabajado en el gasómetro de Oberhausen, en su renovación, sustituyendo la vieja pintura de plomo por una nueva capa. El plomo es altamente tóxico. ¿Puede producir daño? El derecho a la desconexión digital ha empezado a regularse tras un año en el que la implantación masiva del teletrabajo ha difuminado los límites entre jornada laboral y vida personal. Insomnio, irritabilidad, desmotivación o falta de energía son algunos de los síntomas que puede provocar la conexión constante. Las empresas deben, por tanto, implementar ya medidas que garanticen la desconexión digital de sus empleados. ¿Sabías que muchos problemas de salud vienen derivados de una mala postura ergonómica? Para solucionar estas dolencias, te voy a presentar el primer asiento dinámico que se adapta a la morfología del usuario. La automoción juega un papel estratégico en la economía española, representando el 10% del PIB y con un elevado efecto tractor. El cambio climático es un problema global en el que todos los sectores han de comprometerse en la búsqueda de soluciones. ¿Realmente somos conscientes de su verdadero valor? Después de casi 20 años de la construcción de Bahía Príncipe Gran Tulum, volvemos al origen. Bienvenidos al nuevo Bahía Príncipe Gran Tulum. Origen como inicio. Un tributo a los mayas, la primera civilización que vivió en estos parajes. El inicio de todo. El amanecer, la tierra, las raíces y la tradición. Origen como causa para conservar lo que más queremos. Las lecciones de nuestros antepasados nos han ido mostrando el camino para construir una marca empresarial que se fortalece día a día gracias a los testimonios de nuestros clientes. Empleamos materiales de primera calidad. Todos necesitamos a ese alguien especial. Alguien que nos haga reír, que nos escuche, que aprecie nuestras recetas de cocina, pero que también nos confiese cuando nos hemos pasado con el picante. Alguien que sea nuestro mejor amigo. Este es Dorm. Su corazón es tan grande como su apetito, capaz de hacerle comer de todo y de llevarle a urgencias. Esta es loquita. Pequeña en tamaño, pero enorme en fortaleza, porque ha estado tres veces a punto de morir. Las suyas son increíbles historias de RISPET. Sabemos que el seguimiento de los gastos es un trabajo agotador. Implica una gran cantidad de tareas, ya seáis unos pocos o unos cientos de empleados. La información llega de todas partes. Es tiempo de desafíos. De crecer. De innovar. ¿Cómo será Aragón en el año 2030? ¿Puede nuestra comunidad liderar las nuevas economías basadas en el conocimiento? Para cuidar lo que más te importa, presentamos la antigua lavandera, especialista en el cuidado y la limpieza del hogar. El olor a limpio genera bienestar para toda la familia. Por eso, pensando en la... Hay un lugar en la huerta de Murcia capaz de contar nuestra historia. Un lugar desde el que han divisado horizontes de futuro pobladores de todas las civilizaciones en esta tierra. Fue morada de Alfonso X el Sabio y el hogar de Ibn Mardanis. El mar es la cuna de la vida. Nos envuelve, nos mece, nos alimenta. En los últimos años, hemos tomado conciencia de la importancia no solo de cuidar nuestros mares y su entorno, sino de convivir en armonía con ellos.